Esta sí que es una aventura divertida en Port Wills con las calles de Las Terrenas. Este destino es turístico de moda en la República Dominicana. ¿Para dónde vamos, guía? Tú eres mi guía favorito de todo el mundo. Bueno, vamos a salir de Las Terrenas, vamos todo el trayecto mirando la playa, todo eso. Luego vamos a donde vamos a almuerzar, perdón. Allá tienen un pequeño rancho típico que nos brinda un buffet abierto. Un almuerzo bien dominicano. Bien típico, arroz, habichuelos y carne, la bandera dominicana. Me encanta la bandera dominicana, bien hecha. Yo me imagino cómo los turistas disfrutan de este paseo en Port Wills con todas las calles de Las Terrenas y llegar a los puntos donde quieren llegar. Claro, muy divertido. Esta es una de las excursiones que más se vende aquí en Las Terrenas. Aquí es la más atractiva. Esa es la que más pide. Y llegamos a la Parada La Manzana. Es un restaurante típico dominicano acá en Las Terrenas y vamos a disfrutar de un delicioso almuerzo dominicano. La bandera dominicana. Venga, acompáñenme. Venga, acompáñenme. Dios mío, ahí está. Miren, cruzando el Port Wills, el río de Limón. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Ahora vamos, cruzamos el río que desemboca de los saltos de Limón. Y ahora vamos a las playas vírgenes que tiene esta parte de aquí. ¿A cuáles vamos? Vamos a Playa Lanza del Norte. Playa Lanza del Norte. Vamos a Playa Morón que es la más famosa, la más visitada. Esa es muy famosa, claro que sí. Y luego vamos a Playa Limón. A Playa Limón. Las tres playas vírgenes que tiene esta parte y que usted la puede disfrutar en un paseo de 4Wills. Exactamente. Viene aquí del 4Wills y sigue paseando por todas las terrenas. Ay, qué maravilla. Bueno, entonces ahora ya aquí vamos a entrar a una de las playas que incluye el paseo de 4Wills acá en Las Terrenas. Cuéntame de esta playa. Bueno, ahora entramos aquí en el parqueo. Este parqueo es lo que es la Playa Morón. Y aquí se parquean los carros y los 4Wills, todo el que venga. Sí, todo el que venga. Este es un parqueo para el público. Exacto. Pero tenemos seguridad porque aquí tenemos una pequeña casita de Politur. Ah, sí, claro. La seguridad es importante para los turistas. Nadie va a un destino para que lo atrajen o le pase algo. Nadie. Listo. Entonces llegamos al parqueo de Playa Morón y a la playa. Y esta playa, esta es una playa pública, ¿no? Sí. O sea, Playa Morón es una playa pública que el que está aquí en Las Terrenas puede ir sin problema y viene sin ningún inconveniente, ¿verdad? Exactamente. Solamente pone, si no sabe llegar, pone su teléfono Playa Morón. SPS lo manda directamente aquí al parqueo y luego entran caminando. Pero chévere, ¿no? Chévere que las playas en Las Terrenas la gente la pueda visitar y disfrutar, que no sean exclusivas de complejos hoteleros ni de nada. Yo creo que ese es el encanto a Las Terrenas, ¿no? Claro. Muy bien. Ya saben, tienen que visitar Playa Morón acá en Las Terrenas. Esta es Playa Morón, una de las tantas playas paradisíacas que tienen Las Terrenas en Samaná, en la República Dominicana. Que usted no se puede perder cuando ande de visita por este rinconcito hermoso y que es un paraíso que ha creado Dios en la República Dominicana. Playa Morón. Esta es una casa típica de los pobladores de Las Terrenas en Samaná. Y que la aprovechen, además, para vender artesanías hechas por los propios artesanos del territorio. Esta es Playa Anclón, otra de las playas naturales, vírgenes y disponibles para todo el que visita Las Terrenas. Miren qué hermosura, arena blanca, agua cristalina y ese mar color azul que nos enloquece a todos. Playa Anclón en Las Terrenas en Samaná. Playa Anclón en Las Terrenas en Samaná. Playa Anclón en Samaná. Playa Anclón en ACT. Miren qué hermosura, plata var. Playa Anclón. Playa Anclón en Las Terrenas en先生! Playa Anclón en Las Terrenas en晚上.